Un lugar escondido Un misterio guardado de espera del Marcos Paz Es porque estamos viendo la otra mirada que nos ayuda a pensar En las cosas cotidianas que pasamos por alto hoy vamos a disfrutar Un lugar escondido, una esquina olvidada La vía que no está más Un rincón en la plaza, un balcón adornado Te esperan el Marcos Paz ¿Quieren divertirse y pasarla con amigos en familia? Estación West Restorear Para disfrutar shows y karaoke Comer variedad en pizzas, tablas de fiande, hamburguesas Y saborear riquísimas cervezas artesanales No lo duden Estación West Restorear La Conquista del Oeste En el mejor condado Rivadavia 2.121 Reservad al 011-682-88062 0-162-88062 La samba del negro alegre, ¿quién me la quiere bailar? Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar De salta viene esta samba y a salta quiere volver En donde la se muera cuando la estoy bailando me va en el piqueteando llorando un querer En donde la se muera cuando la estoy bailando me va en el piqueteando llorando un querer ¿Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad? Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar Quiero cantar esta samba que ayer bailamos los dos Sabiendo que tus ojos me estarán al instante y se estarán alegrando de verme llegar Quiero tener la esperanza de verte salta otra vez Y cuando yo me sienta que ya me voy muriendo que dará el sentimiento de mi corazón Y cuando yo me sienta que ya me estoy muriendo que dará el sentimiento de mi corazón Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar ¿Quieren divertirse y pasarla con amigos en familia? Estación West Restaurar para disfrutar shows y karaoke Comer variedad en pizzas, tablas de fiande, hamburguesas y saborear riquísimas cervezas artesanales No lo duden Estación West Restaurar La conquista del oeste en el mejor condado Rivadavia 2.121 Reservad al 011-682-88062 Por la TV Pública Marcos Paz La Otra Mirada Por la TV Pública Marcos Paz La Otra Mirada Supermercados ABC Renovado Con nueva firma Gran variedad En artículos de primera marca Supermercados ABC Glicerina Ofertas, calidad Muy buenos precios Y la mejor atención Supermercados ABC Renovado Con nueva firma Sarmiento 2.168 Marcos Paz Música 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 Y seguimos compartiendo la radio por la FM 90.7, la radio pública de Marcos Paz Y nos separan más de 15 minutos para las 16 horas y estamos con un invitado nuevamente aquí en nuestro programa en la tijera No solamente por el teléfono, vía aérea como le dicen los cuentos, sino también a través de los micrófonos que vienen a nuestros estudios Y vamos a agradecerles, y vamos a agradecerles, y vamos a agradecerles, y vamos a agradecerle no solamente a mi invitado, que es Oscar Rezi, sino también al camarógrafo que es Martín, que vino, ah, esta nota no hay que perder, vamos a grabarlo, así que muchas, muchas, muchas gracias Eh, Oscarcito, yo te conozco a vos, eh, de la famosa choriciada, nos conocimos ahí, grabamos y se hizo esa famosa choriciada, que yo pensé que había, que otros, otros comerciantes la iban a seguir, pero no, se cortó ahí Bueno, cuando cumpla los 50 años de carnicería, haremos otra Claro, más que todo, fue la choriciada y fue hacerte la nota de tu pequeña historia de vida, que tiene muchos años esa carnicería, entonces empezó ahí la cosa, ¿cuántos años? Y ya vamos como a 45 Pero hoy estás acá por un motivo especial Te estaba comentando, fuera del micrófono, que te veo mucho más delgado, y vos me estás diciendo que estás muy preparado, no solamente para andar en bici, para hacer deporte y demás Que esto te llevó a hacer este viaje, ¿no? Y sí, eso se planifica con mucho tiempo, o sea, yo empecé como un juego a la bicicleta, porque tenía un problema en la pierna, y bueno, fui empezando a agarrar, y de poquito fui empezando a andar más, y más, y me propuse ir a Luján Y después había otras cosas para hacer, después vinieron otras metas, porque ya en Luján, qué sé yo, quedaba un poco más, menos Y el viaje mío en sí era ir a Jujuy En el feo me salió una invitación para ir, o sea, a Malargue, una expedición que había Primero a Paricio, que iba y que no iba, digo, bueno, yo me voy solo, le digo, bueno, pero no te voy a dejar ir solo, bueno, fuimos los dos Pero hoy a Paricio acá no apareció, ¿eh? No, no apareció, Paricio no apareció Él, él hizo, hicimos el viaje los dos Qué bueno Y terminamos bien, porque es un matrimonio bueno, porque hay muchos que en el viaje se separan Ahora me estoy enterando, hay un montón de cosas Salimos cinco menos cuarto de la mañana Llegamos a Bardas Blancas, que es más abajo de Malargue, o sea, sobre la cuarenta y la ciento cuarenta y cinco Sí Eran las diez y media de la noche, estábamos medio perdidos, cansados Apareció un camping ahí, una curva, el camping El Shony, un personaje de aquellos Terminé comiendo, terminamos comiendo chivo, tomando el mejor vino de Mendoza Conmigo con el comisario, que era el único dueño de la comisaría Fue el que pagó el chivo, trajo los vinos del Valle de Busco, que son los mejores vinos de Mendoza Y bueno, ahí arrancamos, ahí dejamos la camineta y arrancamos la gira Y el bautismo del primer día de viaje fue muy sacrificado Muy, muy Muy sacrificado Sí, pagamos los derechos de piso, pagamos la sobrecarga que llevábamos, la falta de experiencia Las piernas mías que me costaron, porque fue toda su vida Y aparte, vientos de 60, 70 kilómetros en contra Y bueno, te digo que salimos a la una de la tarde, llegamos 8 y media de la noche Que llegamos, que no es fácil, haciendo 36 kilómetros Sí, me faltó un poco más de preparación Tendría que haber estado más preparado Pero los tiempos no dan Porque allá se abran los pasos en enero Y a más tardar en abril, fines de abril, o sea, ya está nevando Más A nosotros nos agarró una nevada Llegábamos 8 y media de la noche Este, hay un camping municipal ahí al lado de Gendarmería Y bueno, o sea, armábamos la carpa, todo Nos cenamos Y lo único que teníamos era fideo, porque la pasamos fideo hervido ¿Fideo hervido? ¿Y cuál es el motivo? Sí, porque no tenés otra cosa Vas en bicicleta, no podés llevar asado, carne, heladera, nada de eso Barritas de cereal Otras, no, no quedaba otra Y bueno, o sea, con eso sobrevivimos Pero te cuento, o sea, llegamos a las laicas Que hay en el camping municipal Y ya sentamos y campamos toda la noche Como a las 2 de la mañana se levantó más viento todavía No Empezó a llover, yo pensaba que era lluvia Mucho viento, te digo que la carpa bajaba Me tocaba la pelada y subía Yo dormí Me desperté un momento, pero dormí Estaba muy cansado el día anterior ¿Cómo es? Y bueno, al otro día salimos Para el paso Vergara No para el Pehuenche, porque estábamos en la puerta del Pehuenche Que es esto horripio Es un paso muy solitario Muy, no hay nada No hay señal de teléfono No tenés Nada Nada Y bueno, así como eso, qué sé yo Un montón de cosas Que no teníamos que haber llevado Y que llevamos Bueno, pero esto te sirve de experiencia para el próximo viaje ¿No es cierto? Tenemos la experiencia y tenemos la logística Tal cual, tal cual Y no voy a hacer todo el viaje Voy a llegar hasta la aduana chilena y voy a volver Porque lo peor que hay es la bajada chilena ¿Sí, no? La bajada chilena del paso Vergara es todo derripio Ah, sí Y de una, es muy empinada Y de un lado tenés el paradón de la montaña Y de los otros lados tenés el precipicio Claro Pero les digo a todos que, para cerrar Que esto lo puede hacer cualquiera No puede ser, no precisa ser un privilegiado Ni nada O sea, lo pueden hacer todos Cuestión de ponerse Y yo ya tengo 65 años Y lo hice Aparillo tiene 67 Y lo hizo Y por sobre todas las cosas Gracias por haberte acercado A los estudios de la radio pública de Marcos Paz Y por contarnos este viaje Muchas gracias No, yo les agradezco a ustedes Y de corazón, o sea, ya les digo Todo lo que necesiten estoy dispuesto Porque es una experiencia Única Única Y el año que viene voy a ver si encuentro a otras personas Que lo quieran hacer y ir con Y van en equipo Por la TV Pública Marcos Paz La otra mirada Supermercados ABC Renovado Con nueva firma Gran variedad En artículos de primera marca Supermercados ABC Les brinda Ofertas, calidad Muy buenos precios Y la mejor atención Supermercados ABC Renovado Con nueva firma Sarmiento 2168 Marcos Paz Vamos a ver en el video Un saludo Un saludo Un saludo Ofertas, calidad Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. 727-2659 o 011-15-5813-5146. Arquitecto José Luis Vilaro Eijos. Construcciones, diseños, proyectos en Belgrano 2105. Teléfono 477-2949, Marco Paz. La marca. Librería, juguetería, anexo kiosco. Cuentos infantiles, gran variedad de ofertas de mochilas y útiles escolares. La marca. Independencia. 199, esquina Avellaneda. Zapatería y zapatillería Rodríguez. La casa que más barato vende. Ventas por mayor y menor. Zapatería y zapatillería Rodríguez. Sarmiento, Esquina Güero. Teléfono 477-2800, Marcos Paz. Biodiagnos. Laboratorio de análisis clínicos y bacteriológicos. Obras sociales preparadas y particulares. Doctora Mariana Parrota. Doctora María Julia Lazo. Biodiagnos. José Cepa 191-477-0435, Marcos Paz. Centro Médico LH. Atención de diversas especialidades. Médico, Clínico y Pediatra todos los días. Quinesiología, Urología, Dermatología, Nefrología, Ginecología, Psicología, Psicopedagogía, Diabetología, Nutrición. Obras sociales en Centro Médico LH. Trayectoria y Eficiencia en Medicina Privada. Avellaneda 2040. Turnos 477-7334. Centro Médico LH. Si ustedes pueden recordar la mayoría de estas cosas, entonces significa que realmente han estado vivos, que han tenido una infancia feliz y que el niño que todos tenemos adentro todavía sigue vivo. Te acuerdas que tiempos aquellos, que tiempos aquellos. ¡Adiós! ¡Adiós! w El primer aparato de capilla fue diseñado en 1930 Y Ed Kams, especialista en muebles y estudiantes de arte en Filadelfia Y por encargo de la empresa Filco Se denominó modelo Filco XX y era conocido como el Baby Grand Curiosamente, el primer aparato de capilla que se registró Fue al Walter Kent Mouth 84 en febrero de 1931 Durante los años 30, la mayoría de fabricantes de todo el mundo Crearon variantes de radios de capilla Y fue el modelo representativo de las radios de la época Estas radios se colocaban en una misma caja Con la fuente de alimentación y el parlante Tal como los conocemos hoy día Antiguamente las radios en la década del 20 Traían el parlante externo Y su alimentación era a través de pilas y pesadas baterías ¿Te acordás? ¿Qué opinas? Y ya está succesivamente? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y esta no es más la hora de los bifes. Esta es la hora del buen humor y la sana alegría. Porque llega, con su gracia típicamente porteña, Sinforoso. ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¿A usted le parece, señor Rodón, que una niña como yo tenga que aguantar un vago como él? Sí, sí, un momentito, que yo no soy vago. Tengo mala suerte con el trabajo nada más. El señor es Fidel Pinto. ¡Ay! ¿Usted es Fidel Pinto? Voy a huir de este rancho. A ver, Filemón, alcanzame el caballo. El caballo no está, patrón. ¡Entonces que me traigan la sota! ¿Pero quién es Filemón? Dígame una cosa, ¿le agrada la natación? ¿Qué sí le agrada? Es su deporte favorito. Decí que sí, Fidel. Dígame una mentira más. ¡Ay! Diga que sí y lo invitan a nadar en el club. No, me será imposible. Ayer hice tantas piletas que estoy verdaderamente estenuado. ¿Sí? ¿Y cuántas piletas hace por día? Y, no sé, depende de la ropa que haya que lavar. ¡Ay, ya me da el río del sol! ¡Del vino de la cerveza! ¿Cómo debe ser un buen esmalte para uñas? Para mí tiene que ofrecer la más amplia gama de colores. ¡Cutes la tiene! Tener brillo deslumbrante y rápido secado. ¡Venga, don Verídico! Su presencia es una fiesta, ven. ¡Fiesta que supo ser una hermosura ahora que dice! ¿Cuál? La que hubo en el rancho de Gutural Mollejo. ¡Ah, sí! Casado con masculinas soleras. Muchas gracias. Les conviene aplaudir, se sacan el frío, ¿eh? Anoche fui al circo de... Llegaste tarde. Llegué... Llegué al circo de libreguarde. Hablando... Hablando de frío, ¿no? Llegué al circo de libreguarde. Parte por parte este negro. Cuarenta y tres. Entre todos es mejor. Cuarenta y tres. Por su tabaco y su largo. Por su filtro y su sabor. Cuarenta y tres. Estamos ya en la revista de Inlocala presentando... El TNB Bloque. Las noticias del mundo al minuto. Con toda la razón. Y la crónica de la prensa especializada de la nación. Atento, Delphor. Aquí ti no gasta. Aquí Antofagasta. Aquí ni no gasta. Aquí no gasta ni no cobra. Por la TV Pública. Marcos Paz. La otra mirada. Centro Médico LH. Atención de diversas especialidades. Médico, clínico y pediatra todos los días. Quinesiología, urología, dermatología, nefrología, ginecología, psicología, psicopedagogía, diabetología, nutrición, obras sociales en Centro Médico LH, trayectoria y eficiencia en medicina privada. Avellaneda, 2040. Turnos, 477-7334. Centro Médico LH. Por la TV Pública. Marcos Paz. La otra mirada. Es porque estamos viendo la otra mirada. Te espera en el Marcos Paz. Médico LH. Médico LH.